Así es chicos y ahora vamos a pasar también a un tema muy muy importante como el tema de la educación y para eso nos acompaña Juan Pablo Martínez, el ex coordinador zonal 6 de la CENESID y con él vamos a dialogar sobre las postulaciones a las universidades que entendemos empieza este domingo. Juan Pablo, ¿cómo está? Qué gusto tenerla nuevamente en este es tu casa. Buenos días, muchísimas gracias, siempre un placer venir acá a este es tu casa y comentarles que el proceso de acceso a la educación superior que consta de varias etapas, que primero hubo el retorno para quienes querían validar notas anteriores, luego tuvimos las inscripciones, la toma del test transformar, ahora estamos en la última etapa que es la de la postulación. La postulación se realiza en base a una nota que está compuesta por dos componentes, el uno es el 50% la nota que obtuvieron en el test transformar y el otro 50% corresponde a la nota de graduación de la persona. Entonces, a partir de este día 2, de este día domingo, van a tener habilitado el sistema. En el sistema van a tener en primer lugar cuál es esa nota, ya conocen ambas, conocen la nota del test y conocen su nota de graduación, ahora les va a salir una nota de postulación que recordemos hay casos especiales de personas que solicitaron acciones afirmativas por temas de vulnerabilidad, de discapacidad, de ubicación geográfica, de violencia de género, ellos tendrán un puntaje adicional. Con esa nota lo que van a hacer es ingresar en el sistema y el sistema les va a dar la oportunidad de escoger tres opciones de carrera. Tres nada más. Sí, tres. El ciudadano de manera totalmente libre, pero también debe ser informada, selecciona esas tres carreras. ¿Qué hace el sistema? El sistema toma la primera opción y en esa primera opción el sistema lo que hace es, en base a todos los inscritos, el número de cupos va asignando en base a la mayor calificación. Supongamos, existe cien cupos, existe cincuenta cupos, existe cien postulantes, el sistema toma las cincuenta mejores calificaciones y les asigna el cupo. Supongamos que la persona no obtiene el cupo en la primera opción, pasa a la segunda, el sistema revisa la segunda opción. Una vez que ha terminado este proceso, si es que la persona recibió un cupo va a recibir un correo electrónico indicándole eso y entre los días nueve y diez de octubre va a tener que hacer la aceptación. Porque recordemos, el único que postula y el único que acepta el cupo es la persona. Acepta el cupo. Luego viene una segunda postulación el día dieciocho y diecinueve de octubre. ¿Qué es esta segunda postulación? Es para todas aquellas personas que no obtuvieron un cupo en la primera y se realiza con todos los cupos que no fueron ocupados en esa primera postulación. Perfecto. Con las otras carreras puede ser o algo. Exactamente. Y finalmente hay una tercera postulación que es del treinta y treinta y uno de octubre, con todos esos cupos que se quedan. Entonces aquí la recomendación es que revisen el documento de la oferta que existe. Para darles una idea, tenemos alrededor de mil, mil doscientas carreras que están disponibles en todas las instituciones de educación superior del país. En ese documento que está en nuestra página web, siau.cenesit.gov.es, está la carrera, la universidad, la modalidad, porque recordemos, una misma carrera puede estar en distintas modalidades, en distintas instituciones. Y también tiene un puntaje referencial. La gente se confunde mucho sobre este puntaje y nos preguntan. Por ejemplo, hoy un colega de ustedes me preguntaba, dice, mi hija tiene novecientos catorce y la nota referencial dice novecientos veinte. Eso significa que ya no puede postular. No, la nota es una referencia, como su nombre lo dice. Lo que me está indicando es con qué calificación accedieron a cupos en el periodo anterior. Entonces, es una orientación, me está guiando, pero puede ser que este año se presenten personas que tengan calificaciones mayores o personas que tengan menores. Entonces, es una guía. Por ejemplo, si yo quiero postular a una carrera que tiene una referencia de novecientos cincuenta y yo tengo ochocientos cincuenta, es muy poco probable que yo tenga la posibilidad de acceder a un cupo. Entonces, esto lo que me permite es orientarme más o menos en qué campo me estoy moviendo para obtener un cupo. Y ahí lo importante es que revisen toda la oferta y nuestra invitación es que revisen la oferta técnica y tecnológica. Nosotros insistimos en eso y recordarles que quienes accedan un cupo a la educación técnica y tecnológica, que acepten su cupo entre el nueve y el diez, e incluso quienes acepten en la segunda postulación hasta el veintitrés de octubre, nosotros hasta el treinta y uno de octubre tenemos todavía habilitada la postulación a becas. Las becas que vine a promocionar una vez anterior las hemos abierto. Ya no solamente es para grupos vulnerables, ahora está abierta para todo público. Es decir, si yo estudio una carrera técnico-tecnológica, voy a ingresar, puedo solicitar una beca, que implica que durante los dos años o dos años y medio que va a durar mi carrera, voy a tener un salario básico mensual durante cada periodo académico para ayudarme económicamente de tal forma que yo pueda terminar mi carrera. Es decir, Juan Pablo, que están dando muchísimas oportunidades para que se pueda acceder a la educación superior. Es importante siempre, siempre repetimos acá, revisar las cuentas oficiales, la página oficial del CNSID, porque todo lo hacen de manera virtual, es decir, no hay necesidad de ir hacia las oficinas del CNSID para que pueda ayudarle a alguien, sino todo lo hace desde la comodidad de su casa también. Sí, exactamente, todo el proceso ha sido en línea, todas las etapas del proceso han sido en línea. Pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, pero sí hemos visto que hay muchas personas que quieren tener un asesoramiento un poco más personalizado, así es que el día lunes vamos a estar en nuestra oficina de la coordinación zonal en la avenida España y Sevilla, vamos a estar de 10 a 4 y media de la tarde. Ah, perfecto. Para cualquier persona que tenga algún inconveniente, tenga dudas sobre cómo postular, nosotros vamos a estar ahí ayudándoles. Bueno, y también nos han comentado que hay muchas personas que no tienen en sí el acceso al Internet, y esto para el día lunes sería una ayuda fundamental, es decir, para que no se queden sin estudiar. Exactamente, cualquier inconveniente que tengan respecto a accesibilidad, que no pueden visualizar alguna cosa, por favor que vayan a nuestras oficinas. Ahora sí hay ciertos datos técnicos que a veces son tips pequeñitos, pero por ejemplo, siempre es mejor utilizar Mozilla Firefox, porque las páginas web están configuradas ahí adecuadamente. A veces cuando se usa otros navegadores no aparece el botón que dice aceptar, por ejemplo. Exacto. O sí aparece, pero lo que tengo que hacer es disminuir el zoom, entonces a veces la gente por cosas así de pequeñas se complica, por eso es preferible usar Mozilla Firefox o en caso de usar otro navegador, disminuir el zoom de la página web hasta encontrar los botones. O sea, son cosas muy pequeñitas, pero cualquier duda, como digo, nosotros vamos a estar en las oficinas. Yo personalmente voy a habilitar, vamos a habilitar dos espacios, uno en atención al usuario y otro en mi oficina, en donde vamos a tener una pantalla, donde vamos a estar conectados con un computador y vamos a ir indicándoles todo el proceso. Juan Pablo, ¿cuántos estudiantes se espera que en este nuevo ciclo estén estudiando en temas, en el tecnologado, también en tecnologías o en carreras superiores? Bueno, tenemos a nivel nacional, existió una inscripción de más de 220 mil personas. Sin embargo, tenemos ya un 30% aproximadamente que no rinden el test, que se inscriben, pero no rinden. Tenemos 125 mil cupos, pero recordarles que también este año tuvimos solo 75 mil bachilleres. Es decir, que el sistema sí estaría en la capacidad de recibir a todos, pero lamentablemente el problema es que cada vez se van quedando personas sin cupo, pero por el otro lado también nos quedan cupos. En el último proceso de acceso tuvimos 18 mil cupos. De esos 120 mil cupos, 18 mil que no fueron utilizados. Importante entonces, Juan Pablo, toda esta información. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos atentos. Entonces, ¿cómo termina este proceso para la educación superior? Así que tiene que revisar la página de la CEDESI. Empieza este domingo. Y con esta información, amigos, nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial y al regresar tendremos más.